Y la siguiente canción es una canción que fue escrita pensando En algunas mujeres que le hacen mal a los hombres Esta canción se llama Te falta sufrir Y esto dice así nomás Las manos bien arriba se pecan más Muchísimas gracias Claro que sí A las bandidas también por estar Gracias por compartir este hermoso momento Seguimos Te falta sufrir, te falta llorar Te falta aprender A querer y amar A quien da todo por ti Si llevamos Nadie te enseñó Quien es el amor El que paga contra ellos Se queda sola y sin amor Y sin amor Ayer mejoraste Y cambiarías Pero como siempre Era mentiras Y yo por ti Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar No te perdonar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás Porque jamás vas a cambiar Es una agrupación Es una agrupación Es una agrupación Marilín Una vez más No te perdonar Pero como siempre Mi tarde pasa con Belén Que no es un juego El amor El que paga con traición Chau 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 Los queremos mucho Bendiciones para todos Hasta la próxima Si Dios quiere Gracias Chau 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 ¡Gracias!